El día anterior trabajamos esto, clase polígono, ahí agregamos dos métodos, el método en este caso del perímetro para un polígono regular y el área de un polígono regular. Desde el formulario como tal, el formulario en este caso polígono, pues generamos una instancia a la clase para poder en este caso realizar los cálculos. Aquí tenemos la instancia a la clase polígono y por medio de estas dos líneas de código pues podemos ver los resultados. Como ya tenemos el del círculo cuadrado rectángulo y así sucesivamente de cada una de las figuras pues vamos a ir modificándolas el día de hoy o por lo menos algunas de ellas para poder trabajar con clases y vamos a agregar el nuevo elemento en este caso que es constructores. Bueno, en este caso vamos a ir cerrando los diseños que no necesite en este momento. Vamos a cerrar el del polígono también. La clase polígono también la vamos a cerrar. Y nos vamos a centrar de acuerdo a nuestro form principal. Tenemos en este caso el del cuadrado. Con ese tenemos que empezar el del cuadrado. Bien. Entonces aquí tenemos el diseño del cuadrado. Vamos a empezar por él. Entonces en este caso vamos a agregar aquí dentro de la carpeta clases voy a agregar una nueva clase. Y a esa clase le vamos a colocar clase cuadrada. Listo. Le damos el nombre, le damos clic en agregar y ya nos aparece el espacio reservado. Vamos a subirle un poco al zoom aquí para que se vea mejor el texto. Ahí estamos. Entonces si se dan cuenta tenemos una clase tipo internal que tiene el nombre en este caso clase cuadrada. Como ustedes recordarán dentro de una clase como tal yo puedo ejecutar o puedo declarar en este caso desde variables privadas, trabajar con las propiedades propiamente de la clase. Puedo trabajar con uno o varios constructores. Los constructores en este caso pueden tener o no parámetros. Entonces son muy parecidos en su momento a algunos aspectos de un método. Pero un constructor, a diferencia de los métodos convencionales, un constructor viene, recibe valores de entrada, los puede asignar a variables privadas y también me permite trabajar con métodos en este caso que yo tenga dentro de la clase. Lo que sí es que en ese momento cuando yo esté trabajando con constructores como tal también tengo la característica o la ventaja de poder trasladar información de un formulario a otro formulario. Entre algunas funciones que podemos trabajar con un constructor. Si ustedes recuerdan por ejemplo en los formularios. Cuando nosotros creamos el formulario nos aparece este constructor. Public FRM principal y tiene una función aquí. Initialize Component. Aquí lo que me estoy diciendo es que inicialice los componentes necesarios para el entorno gráfico. Este es un método. Vean si ustedes leen lo que dice el menú desplegable. Método necesario para admitir el diseñador. Toda la parte gráfica. No se puede modificar el contenido de este método con el editor de código. Este es un método que viene preconfigurado. Pero de hecho yo puedo ahí declarar variables. Puedo venir y crear otro constructor. Agregarle parámetros. Podemos hacerlo pero no voy a tocar el de este formulario. Sino que vamos a estar trabajando con nuestra propia clase llamada clase cuadra. En este caso me voy a ir a mi formulario cuadrado como tal y vamos a verificar que tenemos aquí. De hecho solo tenemos un TXT ¿verdad? Solo tenemos un parámetro de entrada y un parámetro de salida. Sin embargo también tenemos el perímetro que tiene un parámetro de entrada y uno de salida. En este caso vamos a estar trabajando con ambos tab. Entonces le vamos a dar clic a calcular. ¿Qué tenemos ya programado aquí? Por ejemplo. En los cuadros de texto. Según lo que estoy revisando aquí. Por ejemplo acá. Tenemos un método tipo void que me sirve para bloquear el panel. Este lo vamos a dejar ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este tipo void para bloquear panel? Pues si el cuadro de texto está vacío que bloquee el panel que tiene los botones. De lo contrario que lo habilite. ¿Sí? Hay un segundo método tipo void. Que es el del panel 2. Que hace lo mismo solo que con el cuadro de texto del cálculo del perímetro que se encuentra en el tab 2. Tenemos el botón salir. Y también tenemos aquí lo del TXTL. En este caso los cuadros de texto. Aquí yo llamo al bloqueo del panel 1. En el evento load add del formulario. Llamo también al método del bloqueo del panel 1. Y llamo también al del bloqueo del panel 2. Algunos métodos tipo void los podemos trabajar dentro de la interfaz gráfica. No hay necesidad de cambiarla. Pero por ejemplo el de los cálculos o alguna otra consideración especial. Si lo podemos cambiar y trasladarlo a métodos por parámetros. En este caso. Si ustedes se dan cuenta. Aquí pues yo ya tengo un método. ¿Verdad? El método es el de área. Y este área como tal aquí lo llamamos. Solo vamos a verificar en este caso. Donde tenemos definido el método. Veamos acá. Ah no. No tenemos método específico para el cálculo. Estoy revisando en este momento. Tenemos el de. Tenemos el del botón nuevo. Tenemos el bloqueo del panel 2. Aquí tenemos el del botón calcular perímetro. Por lo tanto. Este es el de calcular área. Este es el que vamos a modificar. Las validaciones o la validación en este caso. Si ingresó números o texto. Lo dejamos tal cual. Ahí no hay problema. Y. En este caso. Lo que si tengo que verificar. Es el cálculo como tal. Que es este. Si. Aquí el cálculo. Si se dan cuenta. Es una fórmula sencilla. Elevamos al cuadrado. La variable lado. Y ya nos devuelve el área. Entonces. Vamos a crear un método. Para. Para el cálculo del área. Dentro de la clase cuadrada. Entonces aquí. Vamos a colocar. Método para. Calcular. El área. Del cuadrado. No requiere mayor ciencia. Vamos a colocarlo como public. ¿Verdad? Y vamos a colocar un tipo de dato. Tipo double. En este caso. Y le vamos a decir. Eh. Área. C. ¿Verdad? Área del cuadrado. Necesito. Un solo parámetro. De tipo double. También. Y le vamos a poner. Lado como no. Porque esa es la variable. Que estoy usando. Del otro lado. En este caso. Me marca un error. Me marca. Área C. Porque me dice. Que no retorno. No. Es porque no tiene. La instrucción. Return. Return. Voy a colocar aquí. Return. Y si se dan cuenta. Ahí desaparece el error. Pero debo devolver algo. ¿Qué voy a devolver? El cálculo del área. Entonces vamos a colocar aquí. Mat. Pou. Por ejemplo. Y vamos a elevar al cuadrado. Lado. ¿Qué voy a devolver entonces? Voy a devolver. El área. De una vez. De una vez. Vamos a crear un método. Para calcular el perímetro. Bueno. Entonces aquí. Public double. Perímetro. Del cuadrado. Double. Y también voy a necesitar. Solo el valor del lado. Return. ¿Y qué vamos a colocar aquí? Prácticamente. Lado. Por. Cuatro. ¿Por qué por cuatro? Son cuatro lados. ¿Verdad? Iguales. El perímetro. Pues no es más que la suma de todos los lados como tal. Y entonces ahí. Pues ya no tenemos problemas. Ya tenemos. En este caso. Los métodos. Definidos. Ahorita está funcionando normal. Solo la clase. Los dos métodos. Y debo llamarlos. Dentro del formulario. ¿Sí? Entonces. Me voy al formulario del cuadrado. Buscamos aquí el formulario del cuadrado. Aquí está el código. Entonces ahora debo quitar esto. Porque esto ya no me. Ya no me es funcional. ¿Sí? Estoy acá. Lo puedo quitar. Este. Aquí por ejemplo. Voy a generar. Vamos a generar una instancia. A la clase. ¿Verdad? Le pusimos aquí. Clase cuadrado. Entonces vamos a colocar el nombre de la clase. Clase cuadrado. Una variable en este caso. CC puede ser igual. New. Clase cuadrado. Y ahí está. ¿Sí? Entonces ahí automáticamente. Automáticamente. Yo ya me conecté a la clase. Si mis métodos están públicos. Tengo acceso a él. Pero si mis métodos están privados. No tengo acceso a ellos. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Por ejemplo. Acá donde puse el mat.round. Aquí vamos a poner. CC punto. Necesito el área. ¿Verdad? Y ahí me marca área. Si se dan cuenta. En el menú desplegable. Me encontró área C. Y área C. Requiere un parámetro. Que es el valor del lado. Le colocamos lado. Y por qué le colocamos lado. Que es la variable. Que yo tengo definida aquí. Y esta de área. La puedo quitar. ¿Por qué? Porque ya no la estoy utilizando. Y entonces acá. En el TXTA. Voy a venir. Voy a mostrar la respuesta. Pero ¿Qué hice? Me conecté a la clase. Clase cuadrado. Voy a utilizar el método. Por parámetro. Llamado área C. ¿Qué parámetro me pidió? Lado. Mat punto.round. Lo que hace es que lo va a aproximar. A dos decimales. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Para ver. Si nos está funcionando. Correctamente. Perímetro. Me voy a ir al cuadrado. Voy a ingresar un valor. Que se dio. 5.23. ¿Verdad? Le damos calcular. 27.35. Si lo cambio al ejemplo. Que es de 2 por 2. 2. Calcular. 4. Limpiamos. Estamos bien. Y ahí cuando se limpia. Se bloquea. Porque tenemos programado eso. El bloqueo. Y ahí está. Ya tenemos. Nuestros métodos. En una clase. ¿Sí? Prácticamente. Es lo que venimos haciendo. Si yo coloco el método por parámetros. Dentro del espacio. El formulario. Ahora solo creo otro espacio. Los copio y pego ahí. Y los llamo. ¿Sí? Pero antes debo conectarme a la clase. Para poder usar los métodos. Vamos a hacer lo mismo con. El perímetro. El perímetro. Está aquí. En el tab 2. ¿Verdad? Y este calcular. Calcular perímetro. Pues hace lo mismo. Valida. Y aquí está la fórmula. Pero. También lo voy a eliminar. Como este es otro. Como este es otro botón. Y es privado. No puedo usar la instancia. Que ya creé. Tengo que generar una nueva. No puedo usar esta instancia. Tengo que copiar esa instancia. Y pegarla aquí. Para tener acceso. Al método del perímetro. Ahora. Si quiero que esa instancia. Sea pública. La dejo fuera de los botones. Entonces. Ahí ya la puedo utilizar. En cualquier parte. ¿Sí? Si quieren. Vamos a hacer la prueba. Voy a cortar esto de aquí. La voy a dejar. Justo arriba. Es conveniente. A veces dejarlas hasta arriba. Donde está el constructor. Para que pueda ser utilizado. En cualquier otro espacio. ¿Verdad? Vean. Y aquí me va a marcar. Un pequeño errorcito. Bueno. No me lo marcó. Vamos a quitar esto de aquí. Vean. No me marca error. ¿Por qué? Porque la instancia está arriba. Está pública. Eso la puedo usar. En cualquier parte. Y entonces. ¿Aca qué voy a hacer? Bueno. Necesito borrar esto. Y voy a llamar a. CC. Punto. Y ahí está. Perímetro C. Vean. Le abro un paréntesis. Cuando le abro paréntesis. Ahí me dice. ¿Qué parámetro necesita? Necesita lado. Muy bien. Lado. Y ya está. Y este perímetro de aquí. Lo puedo borrar. Ya no lo voy a usar. Y ahí ya tengo. El método del. Perímetro. ¿Sí? Le doy a iniciar. Vamos a hacer el cálculo del perímetro. Me voy a perímetro. Le ingresamos un valor. 2. Por ejemplo. Le doy a calcular. 8. Y ahí está. Si le colocamos. 22.566. Le doy a calcular. 90.26. Pero ¿por qué me dejan dos decimales? Por el mat. O. Y ahí ya tengo. Vean. En uso. Los dos métodos. ¿Sí? Tengo en uso los dos métodos. Bueno. Ahora viene lo interesante de esto. Entonces aquí estamos hablando de constructores. ¿Sí? Constructores. Y en algún momento. Pues me van a servir a mí los constructores. Para transferir información. Para inicializar. O también. Para mandar la información. Desde el lado de los formularios. Y usar variables privadas. Entonces vamos a hacer una modificación. Y cuando ya uso variables privadas. Entonces ahí aparte. Estoy usando algo que se le llama encapsulamiento. El encapsulamiento. Es una forma en este caso. De proteger mi información. Tiene más filtros. En este caso de seguridad. Entonces veamos. Primero que nada. Vamos a hacer esto. Declaramos. Las variables privadas. ¿Sí? Double. Por ejemplo. Lado. Y solo esa. Porque solo es un parámetro. Entonces. Como ya declaré mi variable privada. Entonces vean. Lo bonito de Csharp. Le doy clic derecho. Busquemos aquí. Acciones rápidas y refactorizaciones. Le doy clic aquí. Y le digo que quiero generar a mi constructor. Aquí está. Generar constructor. Si tengo pereza lo uso. Y aquí me aparece. Y me aparece este cuadro de diálogo. Y me dice que marque las variables. Solo hay uno. Le doy aceptar. Y ahí está mi constructor. De una vez. Le asignó. Le asignó a esta variable lado. Lo que le mande al constructor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno. Si no. Lo voy a borrar. Y lo vamos a hacer manualmente. ¿Qué es lo que hago ahí? Declaro mi constructor como público. De hecho. Lo puedo poner como privado también. Public. En este caso. Y le vamos a agregar ahí. A mi constructor. Clase cuadrado. Y entre paréntesis. Miren. Este Csharp. Ya me lo llenó. Yo quiero explicar paso a paso. Pero vamos a. No le voy a hacer caso. En este momento. Le voy a colocar el tipo de dato. Que le va a venir. Double. Y la vamos a poner lado. Ahí está. Pero. Pero voy a borrar esto. Porque quiero explicar esta partecita. Tranquilo. La vamos a decir a Csharp. Entonces aquí. ¿Qué voy a hacer acá? Pues les voy a explicar sencillo. Este constructor. Tiene un parámetro. Cuando yo me conecte. Desde el formulario cuadrado. Ahora me va a marcar un error. Porque dice que el constructor. Cuando yo genere esa instancia. Me está pidiendo un parámetro. Y yo no se lo mandé. ¿Sí? Entonces ahora. Ahora ya no puedo usar los métodos directos. Así. ¿Sí? Por el momento. Pues por el momento. Si hay otra solución. No se preocupen. Entonces acá. Quiero que entiendan esto. Vengo yo. Y desde el formulario cuadrado. Acá. Vean. Vamos a ver acá. Vamos a buscar. ¿Dónde están los resultados? Aquí por ejemplo. Este de acá. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí. Este lo dejé public. Pero miren. Ya me marca error. Pero ahora aquí hay un problema. Como este ya necesita parámetros. Ya no puedo venir y dejarlo así como general. Porque las variables lado. Son privadas. A no ser que las coloque públicas. Pero en este momento no me conviene. Pero entonces. Vean que me dice el error. No se ha dado ningún argumento. Que corresponda al parámetro formal requerido lado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo ya declaré al constructor con un parámetro. Entonces. Yo no voy a poder accesar a ninguno de los métodos. Si al constructor no le mandé información. ¿Sí? Es decir. Si yo no le mando al constructor la variable lado. No me va a dejar usar estos métodos. ¿Sí? No me va a dejar conectarme. A no ser. Fíjense bien. Y esto es importante. A no ser que declare otro constructor. Constructor sin parámetros. Entonces tengo dos opciones. Un constructor con parámetros. Y uno sin parámetros. Y de hecho. Si se puede. Puedo tener. Uno o más constructores. Con el mismo nombre. ¿Sí? Los constructores. Otra cosa importante. Es que deben llevar el nombre de la clase. Eso es importante. No se les puede colocar otro nombre. Debe llevar el nombre de la clase. ¿Y cómo se llama la clase? Clase cuadrada. Entonces. Veamos aquí. Bueno. Entonces. Vengo yo y le mandé. Fíjense bien. Le mandé el valor. Le mandé el valor. Del lado. A este constructor. Entonces. ¿Qué hago aquí? Entonces. Por eso aparece. Dis. Lado. Es igual a lado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La variable lado. Que tengo aquí. Va a recibir del constructor. El valor. ¿Sí? Lado. Hagan de cuentas. Que lado trae el valor 2. Este de aquí. Es el lado. Que en el constructor. Tiene el 2. Y se lo estoy asignando. ¿A qué variable? Al lado. Pero esta es privada. Private. ¿Sí? Es privada. No se tiene acceso a esa variable. Esa variable. Si puede venir. Y. Me puede servir para hacer los cálculos con los métodos. ¿Sí? Pero yo no tengo acceso a esa variable. ¿Ya? A no ser que utilice el encapsulamiento. Entonces ahí viene la otra parte de esto. Necesito generar el encapsulado. ¿Cómo se hace eso? Clic derecho. Acciones rápidas. Y busco. Vamos a buscar aquí. Aquí. Vamos a ver. Aquí el problema es que como es solo es una. ¿Verdad? Pero vamos a usar aquí el getHashGold. ¿Sí? Este. Solo de uno. Eh. Bueno. No me queda de otra. ¿Verdad? Vamos a usar este. Ah, no me lo genero. Vamos a ver. Perdón. Aquí. Ya lo agregó. Solo que lo agregó abajo de plano. Ah, no. Ah, no. Aquí me está cifrando. Perdón. Aquí. Aquí no va esto. Perdón. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. A ver si me lo genero bien. No. Perdón ustedes. Voy a marcar. Voy a tener que marcarla para que me reconozca que es lo que estoy haciendo. Aquí está. Necesito usar las propiedades. Aquí está. Y las propiedades en este caso. Es esto. Solo esta pequeña línea que es el encapsulado. Sí. Es esto. Aquí estoy aplicando. Encapsulamiento. Sí. A ver. Esto lo puede hacer uno manual también. Puede poner uno el public, el tipo, el nombre del método. Solo que aquí se usan los métodos que se llaman get and set. ¿Sí? Es esto que se ve aquí. Es para recibir y para enviar información. Entonces, si yo quiero usar la variable privada, para poder accesar a la variable privada, uso los métodos get and set, o uso el método lado, en este caso, que es el que me da acceso a la información de la variable. No puedo llegar a la variable privada, no puedo llegar a la variable privada directamente. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cuando yo coloco esa variable privada, esa variable privada va a recibir únicamente información por medio del constructor. Y cuando recibe esa información por medio del constructor, tengo acceso a ella únicamente por los métodos get y set. ¿Sí? O por las propiedades, en este caso. Esto que se ve. ¿Sí? Y ahorita vamos a hacer la prueba. Fíjense pues. Vamos a ir aquí al FRM cuadrado. Perdón, me voy a ir al código. Y esto de acá, por el momento, lo voy a bloquear. ¿Sí? Solo voy a sacar una copia. Por el momento lo voy a bloquear. Y necesito colocarlo donde esté el cálculo del área. Aquí está. Vamos a colocarlo aquí. Y vean pues. Aquí me marca error. ¿Qué le debo mandar? La variable lado. Y miren. Cuando le mando lado, ya no me marco error. Vaya, ¿qué estoy haciendo? Bueno, resulta que. Resulta que en su momento. Yo voy a venir. Voy a capturar el valor del lado en el formulario. ¿Sí? Lo captura la variable lado. Me conecto al. Me conecto en este caso a la clase. Específicamente al constructor. Y le mando esta variable lado. Viene el constructor. Recibe el valor de la variable lado. Y se le asigna la variable privada. ¿Sí? Muy bien. Entonces. ¿Qué hace después? Ahora necesito usar estos métodos con la variable privada. Entonces aquí viene lo interesante. Ya no le debo mandar solo lado. Le debo mandar en este caso. Fíjense. Me conecto. C. C es la variable para conectarme a la clase cuadrada. Punto. Área C. Y necesita un parámetro. Entonces yo necesito que esa variable privada se use para el cálculo. Y entonces voy a colocar aquí. C.C. Lado. Ahí está. Miren. ¿Y qué representa lado? Representa el método getter and setter que está aquí. Que sirve para enviar y recibir información. Entonces. Con get obtengo set, escribo o envío si quieren verlo así. ¿Sí? Entonces. ¿Qué estoy haciendo? Le mandé a la variable lado la información. Se la mandé a esta. Esta variable. Voy a tener yo acceso a ella. O a su información por medio de este. Como yo lo estoy reutilizando en el formulario cuadrado. Resulta que aquí este va a obtener la información de esa variable privada. Y va a hacer el cálculo usando el método área C. Es como un ciclo el que está haciendo ahí. Pero eso es lo que. En su momento mantiene protegida la información. Bueno. Vamos a. Bueno. No lo voy a probar todavía porque hay un error por aquí perdido. Este. Este de acá. El del perímetro. También. Y aquí le debo mandar. Lado. Vean. Ya no me marca error. Y aquí de hecho. De hecho aquí ya no me. No me está marcando error. Porque resulta que ahora ya le mandé al constructor la variable lado. Pero de todos modos tengo que utilizar en este caso la variable privada. C.C. Lado. Y ahí estoy utilizando el encapsulamiento. Estoy calculando usando los métodos. Pero a través de las variables privadas o la variable privada. Le doy iniciar. Muy bien. Aquí. Cuadrado. Y veamos si funciona bien. Dos. Le doy calcular. Cuatro. Funciona bien. Si. Funciona. Me voy a perímetro. Me ingreso dos. Le doy calcular. Me tira ocho. Y esta. Está funcionando bien. Ah bueno. Pero va a haber un momento en el que si necesito mandar la información al constructor. Y va a haber otro momento donde no necesito. No necesito en este caso utilizar el constructor. Entonces. Para eso hay una solución aquí. Resulta que yo puedo tener más de un constructor. Entonces voy a poner ahí public clase cuadrado paréntesis y llaves. Y ahí está. Declaro o creo mi constructor sin parámetros. ¿Qué me permite hacer el constructor sin parámetros? Me permite conectarme directamente a los métodos. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que me permite hacer. Este. Pero. Si yo uso un constructor con parámetros. Ese no me va a dejar. No me va a dejar conectarme a los métodos. Vamos a hacer la prueba. Voy a borrar esto. ¿Sí? Ahorita obligatoriamente me tengo que. A la hora de generar una instancia al constructor. Debo mandarle el parámetro. Obligatoriamente. Me voy a ir acá. Y vean. Voy a borrar esto. Este es el del perímetro. Vean. Voy a borrar todo esto. Y no le voy a mandar el parámetro lado. Vean. ¿Qué pasa ahí ves? Tengo la variable cc. Punto. Vamos a borrar esto. Punto. Y vean. Ahí me aparece perímetro cc. ¿Verdad? Pero en su momento. Me está pidiendo que utilice una variable. Pero me está marcando. Me está marcando error. ¿Sí? Ahorita ya no. Pero aquí sigue con el error. Entonces. Si yo intento hacer. El cálculo como tal. Me tiene que marcar el error. Porque no le mande. Esta versión de. Csharp 2022. Es más permisivo. Porque me permitió. Todavía mostrar el método. Y. Y crearlo. En su momento. Las versiones anteriores. Eran más restrictivas. ¿Sí? Pero. Voy a lo siguiente. Aunque yo le mande la variable lado. Aquí me va a seguir dando. Un error. Vean. Y no me va a dejar ejecutar. ¿Sí? No me va a dejar. Es el error. Entonces. Aquí tengo que mandarle. La variable lado. Ahora sí. Como le mandé la variable lado. Ahí sí puedo usar el método. Pero todavía tendría que estarle mandando. Yo al constructor. Le tengo que estar mandando. Siempre un parámetro. Para hacerlo funcionar. Y ese no es el sentido. Bueno. Entonces aquí. Coloco cc. Lado. ¿Verdad? Y ahí ya. Ahí ya me conecto a la variable privada. Pero regreso aquí. ¿Qué pasa? Si yo creo. Mi constructor. Vamos a borrar esto. Mi constructor. Sin parámetros. ¿Sí? Este me va a facilitar el trabajo. De usar los métodos. Sin necesidad de. Mandarle un. Entonces. Ahora aquí. En cuadrado. Yo puedo venir. ¿Verdad? Y. No mandarle parámetro. Y miren que va a pasar. No me marcó error. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí le puedo mandar. La variable lado. Y va a funcionar correctamente. Vean este. No tiene parámetro. Está haciendo. Está haciendo uso. El segundo constructor. ¿Y qué me permite hacer. El segundo constructor. Conectarme a los métodos. ¿Ya? Entonces. Le doy clic en iniciar. Vamos a probar esto. Este es el del perímetro. El que tengo ahí modificado. Le voy a mandar dos. Calcular. Y ahí está el valor. Miren. Ocho. No me está fallando. Veintidós. 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 No hay calcular. Noventa. Veinticuatro. Y ahí está. De esa manera. Estoy utilizando acá. Constructores con parámetros. Constructor sin parámetro. Método. Get y set. Para obtener el valor. De una variable privada. Y eso se le llama. Encapsulamiento. ¿Sí? Y ahí ya modificamos. En este caso. El proyecto de. Por lo menos. En este caso. El formulario del cuadrado. De esa manera. Funciona. Y ahí estamos con. Otro ejemplo de clases. Solo que ahora agregándole. Constructores. Y encapsulamiento. Amin.